Opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Ya viste, se ve bien Mexa. Es un prietito, un indio. Así se escucha el malinchismo. Hoy voy a hablarte de las consecuencias jurídicas que tiene el malinchismo en México. Y para hablar de este tema, el día de hoy tengo una dinámica diferente para ti. Pero antes que nada, quiero compartirte que puedes ponerte en contacto conmigo a través de las redes sociales en Facebook Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Sistema Michoacano de Radio y Televisión. En TikTok también ya tenemos presencia. En Spotify puedes repetir el podcast o incluso reproducirlo o compartirlo con las personas que consideres que es necesario que escuchen este contenido. Gracias por acompañarme una vez más. Yo soy Dania Valle y esto es En Consulta Jurídica. Y bueno, antes que nada, quiero presentar a la invitada del día de hoy, una mujer que tiene toda mi admiración, pero que no solamente la tiene por su trascendencia profesional, sino con todas las cosas que hace para hacer visible lo que parece invisible. Y uno de ellos es los grupos vulnerables. Y es el caso de los migrantes. Ella es la licenciada, la doctora Flor Mora Magallanes. Es licenciada en educación, es maestra en derecho con terminación en humanidades y también es doctora en filosofía. Pero sobre todo es una mujer interesada en hacer visibles las problemáticas de los negros en Páxcuaro. Ha participado en varios congresos internacionales enfocados a este tema y hoy nos viene a hablar de lo que es el malinchismo. Y bueno, doctora, primero agradecerle, agradecerle el espacio, agradecerle el interés en este tema y preguntarle, ¿qué es el malinchismo? ¿Cómo lo identificamos? Yo creo que es un término que parece moderno, pero es antiquísimo y lo vamos a encontrar en la época prehispánica que tiene que ver con el tema del choque de civilizaciones. ¿Cuál? Bueno, pues, lo que es el descubrimiento de América. Las primeras remesas de españoles, bueno, pues, era la civilización europea con la civilización prehispánica. ¿Cuál? Bueno, la mesoamericana. Y se da este enfrentamiento, este choque de culturas. No solamente era por la vía armada, bueno, pues, también era de manera cultural. Y surge el término precisamente con la donación dentro de lo que era la diplomacia indígena con estos europeos. Bueno, pues, encontrar esos vínculos, esos lazos de cordialidad, bueno, pues, para no entrar en conflicto de las primeras remesas. Bueno, pues, el emperador le da varias mujeres a Hernán Cortés y a su tropa como parte de la amistad y de los nexos entre dos civilizaciones. Y este aporte, pues, va a la Malintzi, que es una mujer culta, era de linaje, pero, bueno, pues, también esclava dentro de los primeros círculos de poder de la jerarquía indígena. Bueno, pues, ella, además de ser una mujer culta, bueno, pues, hablaba varios idiomas. Y esta parte, pues, fue, pues, importante, un sector bastante coyuntural para la dominación europea sobre el nuevo mundo. Bueno, pues, de ahí surge el tema Malintzismo o Malinche, como gusten considerarle. Pero actualmente este término lo aplicamos en términos ya muy modernos para la exaltación, el decir lo extranjero es lo mejor, lo nacional es chafa, no es bueno. Si hablamos de ropa de marca, no, pues, la norteamericana, la europea, bueno, primero de mejor calidad. Y así lo vamos a aplicar no solamente en cosas, sino en actitudes. Entonces, el término es antiquísimo, pero actualmente lo seguimos utilizando, ¿para qué? Pues, para señalar, para segregar y, ¿por qué no? Hasta comentarles actitudes, cosas sobre cuestiones que a veces queremos denigrar a alguien. Y este término lo vamos a ver, sobre todo en términos muy filosóficos, el término de la otredad. Aquel que es diferente a mí, bueno, pues, lo hago menos. Lo señalado. Así es, así es. Y justo lo que menciona es bien importante porque muchas veces tenemos empleado este lenguaje de manera muy trivial y resulta que hablamos desde la ignorancia. Cuando decimos malinchismo nos ponemos a pensar en solamente frases, pero también hablamos de adopción de culturas. Es decir, ¿qué preferimos festejar? Halloween o Día de Muertos. ¿Qué preferimos, no sé, Santa Claus o Reyes Magos? Y sobre todo, ¿qué nos gusta adornar? ¿Qué nos gusta nombrar de esta cultura? Y vamos con ese ejercicio. Pero, por ejemplo, el malinchismo también tiene que ver con aspectos de desconocimiento acerca de por qué festejamos las cosas. No solamente somos como borrellitos que permitimos que se siga, que se propague una tradición, sino de buscar también el origen, ¿no? Y es muchas veces eso lo que sucede en torno a este tema. Yo creo que hay muchas sociedades que, no solamente la mexicana, que tienen una identidad muy consolidada, muy fija, es parte del conocimiento de sus orígenes. Y nosotros los mexicanos, pues somos un mosaico multicultural con una historia muy marcada por diferentes procesos históricos como es el movimiento de independencia, la revolución, el México libre, el México independiente. Bueno, todos estos elementos son parte de nuestra historia y que a lo largo del tiempo fue creando nuestra identidad como mexicanos, pero que no es tan sólida como otras sociedades. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestro país, dentro de ese mosaico multicultural, tenemos muchos mexicanos. No solamente tenemos uno. Tenemos una cultura que tenemos, bueno, Bonfil Batalla, Guillermo Bonfil Batalla, es un antropólogo de la UNAM que escribió un libro bastante interesante que se llama El México Profundo. Un libro que usted debe leer desde casita, de verdad. O sea, fomentar la lectura, pero sobre todo, ¿por qué es importante esta obra? Es muy importante porque nos remonta a nuestros orígenes. ¿Quiénes somos los mexicanos? El México que tenemos, pero ¿cómo es que llegamos a estos niveles de desarrollo, a estos niveles de cultura? Bueno, pues es un crisol de tres raíces, cual históricamente nos hace la referencia dos, que es la que normalmente, en lo que es la educación básica, siempre estamos haciendo hincapié, bueno, pues la historia dice que, bueno, pues es una sangre, la española, y la otra, bueno, pues la indígena, pero no hay una tercera raíz que nos consolida como mexicanos, pero que es la identidad, cual, bueno, la sangre afrodescendiente. Es el término correcto, pero contextualizando históricamente, pues era la sangre de todos aquellos hombres, mujeres, niños, esclavos, negros. Bueno, pues bajo este crisol se va conformando a lo largo del tiempo lo que hoy nosotros somos como mexicanos, como cultura, nuestra identidad, pero que tenemos un desconocimiento. ¿Por qué? Bueno, pues de manera regional, si nos ubicamos del centro al norte del país, sabemos que la cultura predominante, la influencia, pues es una norteamericana. Y vemos la construcción de casas, bueno, pues de estilo californiano, y bueno, pues la gente es mucho más expresiva, más abierta. Pero si nos vamos al centro, lo que somos Michoacán, que somos el Bajío, bueno, pues somos más conservadores casi en todo. Claro. Pero vámonos al sureste, bueno, allá las consideraciones son diferentes, en muchos sentidos, pero de manera cultural también son, bueno, pues la presencia, como Bonfil Batalle lo dice, pues es el México profundo. ¿Cuál? Bueno, es aquellas raíces prehispánicas, porque así le llama, bueno, pues es una condición de vida para todos estos pueblos indígenas. Bueno, después del movimiento zapatista, se vienen muchos procedimientos de tipo legal, que ya se les empieza a reconocer la libre determinación de estos pueblos. ¿Cuál? El que ellos se organicen. Ahí sabemos que los partidos políticos, en todo lo que son comunidades indígenas, bueno, pues ellos no perfilan, ellos no figuran. Ahí, bueno, las elecciones son a mano alzada, y en las asambleas, en las plazas. ¿Cuáles son los funcionarios que los representan? Todos aquellos hombres y mujeres de la comunidad, que tengan dignidad, que tengan características de gente buena. Bueno, pues para ellos es importante. Para nosotros, bueno, los mestizos, los de la cultura de influencia europea, como somos nosotros, bueno, sabemos que tenemos nuestras instituciones que nos consolidan y que nos apoyan para los procesos de elección. Bueno, pues bajo toda esta estructura llamada sociedad mexicana, hay unas grandes contradicciones de tipo qué? Social, económico, cultural, y que difícilmente pudiéramos decir que tenemos una identidad sólida. ¿Por qué? Por la influencia que tenemos del país vecino. Claro. Todos aquellos con nacionales que viajan al extranjero, bueno, con aras de tener una mejor condición de vida, sabemos que no la pasan bien. Claro. Y aparte, justo lo que menciona del libro de México Profundo, va con la frase de más esencia, menos apariencia, ¿no? Porque si nos vamos a nuestros orígenes, ¿qué pasa simplemente en lo que hoy es México? Propagamos y tenemos muy impuesta la religión católica, pero no deja de ser una imposición. ¿Qué pasaba cuando estaba, pues, ahora sí que los nativos, se creían dioses de diferentes tipos, se tenían tradiciones diferentes? Llega la colonia española y busca imponer una ideología, imponer religión, imponer, este, incluso celebraciones que hoy tenemos que vienen desde allá. O sea, simplemente México se presume ser una, pues, república democrática, laica y federal. Pero tenemos vacaciones de Semana Santa, el Día de la Virgen de Guadalupe también se da, pues, prácticamente como día inhábil. Y todo ese tipo de cosas los tenemos impuestos de una cultura que no es la propia. Pero, ¿qué pasa con Estados Unidos? Que también venimos a adoptar tradiciones, que es muy común que todos aquellos que tienen niños, yo no los tengo aún, bueno, pero el día que los tenga, tal vez es probable que acuda a un colegio bilingüe, ¿no? ¿Y qué pasa? Que llega a decirte, bueno, tengo que festejar el Día de Acción de Gracias. Si tal vez ni siquiera sabe cuáles son las fechas en las que se celebra la independencia, pero ¿qué tal el Día de Acción de Gracias? Ya lo trae impuesto y ya trae esa idea de buscar siempre el sentido de pertenencia. Y es algo que nombra el autor justo en el texto, ¿no? Así es. Así es. Bueno, hay una categoría que él utiliza mucho, que es la desindianización. En temas ya más de afrodescendientes, es el blanqueamiento. ¿Qué es eso? Bueno, pues son procesos de mestizaje, que a lo largo del tiempo, bueno, pues son, en materia religiosa se le llama sincretismo religioso, que son muchos elementos prehispánicos, pero también dentro de lo que es el catolicismo. Y esto lo vamos a ver en algunas iglesias ya antiquísimas, como es la iglesia de Sinsunsan. Sinsunsan era considerada una de las ciudades del alto linaje, que era la ciudad principal antes de la llegada de los españoles. Posteriormente, cuando ya se da el enfrentamiento de estas dos grandes civilizaciones, va a ser Pascuaro, la ciudad principal, con los tres poderes ya centrados ahí. Y bueno, pues ahí se sentaba una élite bastante importante. Pero el término aquí es que cuando los españoles, que ya son las segundas remesas, que llegan las congregaciones, después de las bulas papales, que era la donación de las tierras y toda esa riqueza de oro, plata y recursos, bueno, pues el papa, a través de este procedimiento jurídico, que era un recurso, se les llamaban las bulas papales. Y entonces la condición, sí, rey Carlos V, te voy a dar estos nuevos territorios de manera jurídica, reconocida y eclesiásticamente, siempre y cuando nos permitas evangelizar a los naturales. Y bueno, bajo ese procedimiento, pues empieza toda esta cultura religiosa, pero existía la resistencia de los pueblos indios. Y entonces, en todas esas iglesias, como Sinsunzan, vamos a encontrar un altar de lo que es la entrada del templo, pues le llaman atrio, pero anteriormente pues se utilizaba como panteones, pero ellos, como no se podían entrar, ellos no querían la resistencia de los pueblos indios, no querían entrar a las iglesias, entonces empiezan a edificar a medio patio esas cruces de piedra con elementos, les llaman ese sincretismo religioso, porque vamos a encontrar que la escalera de ascenso al cielo, los tres clavos, pero también vamos a encontrar otros elementos, ya más prehispánicos, la mazorca, el pelícano, todos estos elementos que representan la madre, o que representan a Dios. ¿Y por qué es ave? Bueno, pues porque en tiempos de hambrunas para estas aves, ellos, cuando tienen el buche lleno de granos, ellos empiezan a desgarrar el tejido para darle de comer a sus polluelos, y entonces dentro del catolicismo, bueno, la concepción que se tenía en este sincretismo, se decía, bueno, pues es el amor del padre hacia sus hijos indígenas. Incondicional. Así es, y entonces, pues ya como ellos no entraban ahí en el altar de piedra, pues se les empieza a evangelizar, y efectivamente es un sometimiento, es enseñar al verdadero Dios por el que se vive, porque así lo decían ellos, bueno, pero aunque fuera a látigos, y es una imposición, por supuesto, religiosa, ya a lo largo del tiempo, con todos los procesos de aculturación, con otras sociedades, vamos a tener un México dividido. Y es que desde ahí empezamos a imitar, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Que cuando llegan los españoles, se les confundió con dioses. Entonces, mucha gente veía, o empezó a hacer como esa diferenciación muy clara, de la gente que vive en el campo, y que se dedica a la labor agrícola, es como de una clase social baja, e incluso esclavitud. Y la gente que vive en la ciudad, es la gente, pues, de alta alcurnia, la élite, y es por lo tanto que decido imitar, que decido someterme, porque mejor son sus reglas y tener mejores condiciones de vida, a seguir en las mismas condiciones que cuando estaba la colonia. Entonces, desde ahí es ese ejercicio. Pero, aunado a lo que mencionas, ¿tú consideras que el malinchismo tiene que ver con cómo recibimos a los migrantes que, pues, que vienen de otras zonas mucho más complicadas a veces que las propias que tiene México? Sí, yo creo que son actitudes, hechos, que nosotros, o costumbres, o formas de ver la realidad, la sociedad, con todas estas grandes migraciones que vienen del norte hacia México y de México hacia el norte, bueno, pues, vamos a adoptar esas actitudes de la exaltación, que lo extranjero es mejor que lo nacional, y los connacionales que se van algunos años al país vecino ya regresan con su pelo rubio, con expresiones que normalmente no las escuchamos por allá, por acá, pero, pues, son parte de, y yo creo que el dar un mensaje para nuestros connacionales cuando vienen a visitar a nuestras familias en estos meses, lo que es octubre, noviembre, diciembre, enero, bueno, pues, ellos llegan con la troca, la camioneta semi nueva o nueva para que ellos, su familia diga, ay, realmente, si les está yendo bien, y que creen que barren dólares, así es, y entonces traen sus camisas de seda, estampadas, el sol aquí en el pecho, la tejana, así costosa, bueno, pues, es una imagen que ellos venden de que realmente les está viendo bien, cuando sabemos que todas estas migraciones michoacanos que migran al país vecino con mejores condiciones de vida, porque esa es la intención finalmente, entender que, bueno, pues, hay un mercado laboral pero reducido, al menos en Michoacán de manera regional hay lugares en donde nosotros podemos decir que este es un tema donde la Ciénaga de Chapala, ese fenómeno social, ellos tienen el problema de la migración, pero la migración no solamente es a Norteamérica, también es del campo a la ciudad, y entonces, todas estas oportunidades laborales, bueno, pues, son para unos cuantos, no es para todos, aun cuando la Ciénaga tiene una franja muy considerable con Jalisco, que es una característica de la industrialización, pues, sabemos que los empleos no son para todos, y entonces ellos tienen también el sueño norteamericano, ¿cuál? Bueno, pues yo cuando crezca, yo no quiero ser profesional, yo no voy a estudiar más que la secundaria y yo me voy a Estados Unidos porque yo quiero traer una troca como mi tío o como mi papá, ¿no? Y eso es un sueño, por supuesto. Y aparte que se olvida justo lo que mencionaba de que las condiciones aparentemente son mejores, pero creo que nada más las económicas, porque si vamos a los derechos que se les violentan a diario por estar en carácter de ilegal o por tal vez estar en espera de la respuesta de una corte para si les dan un asilo o no, realmente son muchas las vivencias complicadas que viven ellos, pero sí lo volvemos un sinónimo del sueño americano a decir, lo mejor que te puede pasar es que te vayas a Estados Unidos, como si pasando una frontera todos tus problemas se pudieran diluir como si fuera agua. Entonces viene justo ese ejercicio, pero también es muy triste que muchas veces esas personas que deciden emigrar se van a Estados Unidos, hacen una familia, ya tienen una aquí muchas veces y la dejan y deciden emprender nuevas aventuras y una nueva familia allá, pero cuando tienen hijos que pueden hablar español o que incluso muchos de ellos pueden hablar algún dialecto indígena, lo niegan por el sentido de querer pertenecer a una cultura que no es la propia por su nacimiento. La población más vulnerable en el país vecino indudablemente que es, bueno, pues los grupos indígenas. ¿Por qué? Porque su primer problema para ellos no solamente es haber atravesado la franja, sino también el idioma. Ah, claro. Y platicando con algunos funcionarios de la embajada norteamericana, bueno, mexicana, pero con sede en Norteamérica, ellos me decían, bueno, los casos más difíciles que tenemos aquí, bueno, pues son de hombres y mujeres indígenas. El problema que tenemos con ellos es que México tiene una impresionante cantidad de lenguas y no tenemos traductores. Ese es un problema para nosotros y los consideramos difíciles. No, y aparte una violación a sus derechos humanos porque en el momento en el que estás detenido o estás enfrentando cualquier proceso, sea de carácter penal o no, tienes derecho a una traducción de acuerdo a tu idioma. Así es. Y bueno, el tema de la migración es muy amplio, no solamente la migración nacional, sabemos, bueno, pues hay muchos tipos de migración, pero hay una muy, muy interesante también que es todas aquellas remesas de hombres, mujeres, niños que vienen hasta con sus familias completas de Norteamérica, de acá de Sudamérica, bueno, ellos consideran que nuestro país es uno de los países que, pues es la franja que tenemos que franquear para poder llegar a Estados Unidos, pero a veces pensamos que nada más es difícil para ellos, también para los propios mexicanos, ¿por qué? Porque tienen que atravesar, bueno, algunas entidades federativas con condiciones muy adversas, si el, ya cuando están en la frontera, si el río está creciente y sabes nadar, pues ya lo hiciste, pero si no lo sabes, bueno, pues te tienen que trasladar de maneras tan sofisticadas para que tú puedas atravesar el país y ya estando de aquel lado, otra situación también muy difícil para ellos, porque también los extorsionan los que les llaman los coyotes, ya pagaste al que te atravesó, bueno, pues allá tienes que pagar otra cuota para que ellos te coloquen en lugares estratégicos en donde tú puedas sobrevivir y buscar empleos, no es fácil, hay quienes, bueno, pues ya son latinos sentados en California por primera, segunda y tercera generación y a los que son de cuarta, pues ya se entiende que llegan y pues hay quien te recibe, pero los que llegan por primera vez, híjole, el primer problema para ellos es sobrevivir, conservar la vida, eso ya es otro boleto, estamos hablando de poblaciones de alta vulnerabilidad, alguien decía, bueno, es una antropóloga, ella es Marta Lamas, ella es argentina, pero trabaja acá en Flaxo y el tema de ella es de género y ella decía, en México ser mujer es difícil, pero ser una mujer pobre es dos pasos hacia atrás, pero además de ser pobre y ser mujer indígena, híjole, son muchísimos pasos hacia atrás que lo hacen complejo, ahora imagínense las mujeres indígenas que atraviesan la frontera. que es un tema que hoy ocupa la feminización de la migración y todas aquellas mujeres que como usted bien lo dice son indígenas y que a veces ni siquiera si no hablan todavía bien español, imagínense aprender otra cultura o aprender otro idioma e incluso enfrentarse a algo que yo creo que es es vergonzoso para nosotros como mexicanos, como latinos, pero ¿quién es el peor enemigo de un mexicano o de un latino? Otro mexicano o otro latino. Entonces, desde ahí vamos a un tema que volvemos a lo mismo, a malinchismo porque prefieren establecer lazos o conexiones con alguien de otra nacionalidad que pues ahora sí que generar un sentimiento de hermandad con un mexicano o un latino. Ese tema del malinchismo tiene que ver mucho con el tema de la identidad y nosotros los mexicanos creemos que tenemos una identidad profunda, sólida porque tenemos un himno nacional, tenemos la bandera, tenemos varios elementos cívicos que nos caracterizan pero realmente la identidad es algo mucho más profundo, es una cultura, incluso un reconocimiento de manera así casi introspectivo tú con tu identidad como mexicano. Cuando nosotros vamos a Europa, tenemos la oportunidad laboralmente de ir por allá o de ir a Estados Unidos, bueno, pues sí vemos totalmente otra cultura, mucho orden, mucha limpieza y regresamos a nuestro país, sabemos que tenemos pues algunas consideraciones que nos hacen diferentes a ellos, pero sin embargo México sigue siendo una silla de oro, ¿por qué? Bueno, porque es el país de las oportunidades, tenemos una riqueza impresionante de recursos, mano de obra baratísima, bueno, pues tenemos todos los elementos para ser un país altamente desarrollado, sin embargo, bueno, pues el tema de la identidad es uno de los cuales no nos permiten siempre desarrollarnos como debiéramos, ¿cuál? Pues porque no nos consideramos mexicanos como tal, no conocemos nuestros orígenes, nuestras tres raíces que están en un crisol y nada más a veces reconocemos el mestizaje de dos, cuando hay una tercera, cuando vamos a Veracruz y que vemos los afrodescendientes decimos ¿realmente son mexicanos? Pues sí, sí son mexicanos, ellos están aquí por siglos, nosotros a lo mejor ya traemos otras características, pero tenemos que reconocer que ellos, nuestros hermanos afrodescendientes están en nuestro ADN, ellos nunca se han ido, aunque nosotros los veamos ya no como nosotros los mestizos y los indígenas presentes, bueno, ellos nunca se fueron, siguen en nosotros, ¿en dónde? En nuestro ADN, en nuestras células, en nuestro cabello, la morfología de nuestro cuerpo, yo creo que ellos siguen ahí, esa tercera raíz, igual la indígena, pero nosotros los mestizos tenemos una discriminación, discriminamos a todos aquellos que son diferentes a nosotros y ¿cuáles son los más cercanos? Bueno, pues nuestros pueblos indígenas, tenemos muchos dichos que nos reflejan culturalmente la idiosincrasia de nosotros los mexicanos cuando decimos no, pues pega, la culpa la tiene el indio, ¿no? ¿a qué se refiere indio? No tendría por qué ser un insulto. Así es, pero bueno, pues todo esto es el proceso largo de siglos atrás desde la dominación hasta nuestros días y nosotros los mestizos nos consideramos muy Europa cuando somos mexicanos. Te halaga que te digan no, no pareces mexicana, pareces española, ¿qué? Pero deberías estar orgullosa de ser mexicana. Así es, así es, y nosotros adoptamos otras tradiciones, otra cultura, dependiendo de la latitud en donde vivimos. Si es el norte, pues bueno, ya la norteamericana está presente, pero si es en el sureste, pareciera que no nos agrada mucho el sureste, ¿por qué? Pues es la parte más pobre y la más prehispánica, por supuesto, todas esas formas de organización que son muy valiosas y que además es una cultura muy rica en, no solamente en sus usos y costumbres, sino en la misma gastronomía es impresionante. Michoacán ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en este patrimonio cultural, que es la comida. Después sigo Oaxaca, pero nuestra comida es impresionante, ¿por qué? Pues si nosotros nos ponemos a contar cuántos tipos de tamales tenemos, tenemos muchísimos, tenemos los que son triangulares que les llamamos las corundas y vamos a encontrar otros tamales, bueno, de zarzamora, de leche, de maíz, bueno, es una cosa impresionante en los tamales. Bernal Díaz del Castillo, que es uno de los cronistas de la conquista, él platicaba, porque a veces creemos que Europa es el número uno en todo, que son sociedades políglatas, pues déjame decirles que en la época prehispánica, Bernal Díaz del Castillo nos dice que él quedó impresionado porque había en Tlatelol con esa calzada tan grande un mercado y que ahí llegaba gente de diferentes grupos étnicos, pueblos y venían a vender una variedad impresionante de productos y servicios y entre ellos estaban los tamales, pero tamales no eran como nosotros los concebimos, era una variedad impresionante, bueno, pues había tamales con la hoja de maíz y era un tamal con muchísima proteína para nuestros tiempos que estamos hablando de una cultura ya más sana, bueno, pues la proteína de estos tamales eran todos los moscos de la laguna que con las redes los atrapaban y ya hacían una especie de masa y los colocaban y bueno, pues la gente los compraba, pero era algo impresionante, bueno, pues también ese mundo mesoamericano también era políglota y también tenía un sistema de canales muy sofisticado, a diferencia de Europa, recordemos que ellos tenían mucho el aguas, bueno, pues en su idioma, bueno, ellos tenían, no tenían sistema de alcantarillado, tenían unas vacinillas de peltre blanco como nos las representan en las películas y bueno, hacían sus, 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 bueno, defecaban ahí y ellos hacían aguas y aventaban los desechos por la ventana y entonces la gente tenía que voltear y tener el cuidado de que no les fuera a caer, bueno, pues para los prehispánicos ellos tenían un sistema de alcantarillado bastante sofisticado que separaba las aguas residuales de las potables, bueno, pues todas estas características, toda esta cultura a lo largo del tiempo nosotros tenemos obligadamente que desempolvar la historia y comenzar a conocerla, cuáles son nuestros orígenes, cuál era nuestra civilización, porque era muy sofisticada y elevada y se llama mesoamericana, ¿por qué? pues por toda una serie de características, organización social, ¿cómo estaban con sus tribunales, sus universidades, el calmecaga, así les llamaban, pero les llamaban tiocráticas porque tenían un sacerdote en los primeros círculos de poder que gobernaba, que era la conexión con Dios, pero también con su pueblo. Y la presencia que hoy es el derecho eclesiástico, que sigue teniendo injerencia en un lugar que se considera laico, pero que aún nuestra propia constitución tiene que versarse en cuanto a costumbres, a lo aceptado y muchas veces la moral se condiciona a la religión. Así es, así, y sabemos que pues siglos atrás estaba, pues interactuaban, era esa pluralidad jurídica que se le llamaba de esta manera porque pues eran varios sistemas jurídicos interactuando unos con otros y uno de ellos pues va a ser el eclesiástico de los tribunales de la iglesia, pues también con los de la corona que representaban los tribunales del estado en esos tiempos. Sí, así es doctora y bueno, a forma de conclusión a mí me gustaría que comparta con nuestro auditorio que siempre es fiel y visualiza nuestros podcast de manera constante por qué debemos sentirnos orgullosos de ser mexicanos porque sí, si bien hay muchos aspectos a mejorar pero yo creo que más allá de decir corrupción tenemos que empezar a sentirnos orgullosos para poder defender no solamente la nacionalidad de ser mexicano sino también nuestra patria y sentirnos orgullosos que es lo más importante. Yo creo que sí tenemos que conocer nuestros orígenes pero también reconocer que tenemos una madre patria que es la que nos vio nacer nos vio crecer y que también nos alimenta es que nosotros efectivamente tenemos el término de malinchista muy interiorizado pero sabemos que es un país rico en muchos sentidos no solamente en recursos en servicios sino también en una riqueza cultural que nos avala que nos sostiene para crear una verdadera identidad como tal aún teniendo la interacción entre los mestizos y los pueblos indígenas yo creo que sí tenemos que voltear hacia atrás y ver dónde comenzó todo y en qué nos convertimos y tenemos que sentirnos orgullosos de quiénes somos el país que tenemos y el que nos gustaría tener porque no si tenemos todos aquellos elementos para ser un país altamente desarrollado la cosa aquí es que empezar a creernos como tal que somos mexicanos que tenemos una identidad que somos sólidos que podemos crear grandes cosas pero empezarnos a reconocer como tal y esa parte no nos ha quedado muy clara aún entonces tenemos que desempolvar la historia y volver a repensarnos dónde estamos parados los mexicanos no solamente como sociedad sino como parte de una humanidad de un mundo globalizado nosotros tenemos que entrar a esos niveles de competitividad de alta producción y nosotros incluso nosotros los michoacanos trabajamos competimos en el mercado internacional con que bueno pues con un producto muy conocido el aguacate nosotros tenemos niveles de calidad yo creo que tenemos que empezar desde ahí a reconocernos con un país rico claro pero en muchos sentidos si así es doctora bueno pues agradecerle nuevamente su presencia conmigo la difusión de estos temas tan importante a través de estos espacios y sobre todo hacerlo con gente preparada hace la diferencia muchísimas gracias por estos espacios de apoyo de poder compartir algunas ideas de lo que hemos venido trabajando a lo largo de algunos años en algunos temas de investigación y esto pues es una alegría estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de lo que hemos aprendido gracias gracias doctora y bueno a nombre de todos los que hacemos posible este espacio le agradecemos el favor de su atención no olvide compartir este podcast a través de facebook lo puede hacer también en spotify tener contacto con nosotros en tiktok en instagram es importante para hacernos un espacio mucho más enriquecedor para todos y todas yo soy dania valle y esto fue en consulta jurídica